Sí, señores, miren, vamos a hablar de este tema, del registro de las trabajadoras domésticas. Recuerdo hace varias semanas cuando estuve aquí, estuvimos conversando brevemente y decíamos que todavía no habían habilitado la plataforma para usted poder registrar a su trabajadora doméstica. Pero ya hoy venimos a decirles que la plataforma ha sido habilitada. Y la página web para usted hacer ese registro es www.domesticas.mt.gov.do. Allí usted va a entrar y va a encontrar una serie de opciones. Va a encontrar las resoluciones que tienen que ver con todo lo que regula el trabajo doméstico. Va a encontrar un modelo de un contrato de trabajo que usted pueda utilizar. Y también va a encontrar una carta de remisión de ese contrato de trabajo al Ministerio de Trabajo. Y también va a poder acceder a lo que es el proceso para registrar a su trabajadora doméstica en la Tesorería de la Seguridad Social. Es importante que la gente sepa que las dos obligaciones fundamentales que uno tiene a partir de esta resolución que regula el trabajo doméstico es primero, registrar el contrato de trabajo con su doméstica en el Ministerio de Trabajo y segundo, registrar a su empleada doméstica en la Tesorería de la Seguridad Social. A la hora de usted acceder a la página de la Tesorería de la Seguridad Social, que se crea un usuario, tiene que hacerlo, y luego que se crea el usuario, entonces elige la opción de registrar a trabajador doméstico. Entonces usted tiene que tener en cuenta una serie de detalles que le van a ir preguntando sobre la relación que usted tiene con su trabajador doméstico. Usted tiene que tener el documento de identidad que hasta ahora solo ha permitido hacerlo a través de cédula. Yo entiendo que más adelante también van a permitir el tema de los pasaportes, porque fue como anunció el Ministerio de Trabajo en un principio. Usted tiene que saber también el salario que usted le va a pagar, siempre tomando en cuenta que el salario mínimo de las trabajadoras domésticas es 10.000 pesos, que no haya confusión con el aumento que hubo en estos días, que mucha gente entendía que incluía a las trabajadoras domésticas, pero no era así. Es 10.000 pesos el salario mínimo. Usted tiene que tener un horario de trabajo para esa trabajadora doméstica, que recuérdese que a partir de la resolución que regula este trabajo, debe ser de máximo 8 horas diarias y 44 horas semanales. A partir de esas 44 horas semanales, usted tendrá que pagar, o de las 8 horas diarias, usted tendrá que pagar horas extraordinarias. Manuel, y brevemente una pregunta. ¿Cómo se podrá probar que solamente son 8 horas? Cuando, si hay una disyuntiva, o sea, ¿qué métodos puede utilizar el empleador para certificar y que se verifique que solamente están trabajando 8 horas diarias? Mira, esto es un tema, es una excelente pregunta. En principio, digamos que la obligación principal es tenerlo por contrato. Eso es lo fundamental. Esta es la obligación y registrar ese contrato a través de la TCS y también en el Ministerio de Trabajo. Ya luego el tema de la prueba, va a haber libertad probatoria. Usted tal vez luego, si tiene un caso en el cual tiene que probar, usted puede hacerlo a través, póngase usted de otro empleado que usted tenga en la casa, a través del conserje del edificio, si usted vive en un edificio, usted tendrá libertad probatoria, tal vez a través de cámara, que usted pueda tener en su hogar, que pueda demostrar que en cierto horario ella está descansando, que ella no está trabajando. Hacerlo por WhatsApp. Hasta por WhatsApp. Llegué, me fui. Exactamente. La verdad que esto es algo que apenas está comenzando, es un poquito complicado. Yo creo que ponernos ahora en una vigilancia de parte de las autoridades de que se cumpla el tema del horario de trabajo puede ser un poquito difícil, porque es algo que hay que irlo asumiendo con el tiempo. Otro tema importante es que después de cuatro, no solamente las ocho horas diarias, es también que dentro de esa jornada laboral, las domésticas tienen derecho a un periodo de descanso. Después de cuatro horas de trabajo, una hora de descanso. Después de cinco horas de trabajo, hora y media de descanso. Igual tienen derecho al descanso semanal, un periodo ininterrumpido de 36 horas. Y si usted le pide, como se da comúnmente, mira, fulana, yo necesito que tú te quedes el domingo para que tenga una actividad, bueno, usted va a tener que pagarlo ese día de descanso, con el día aumentado, el valor de ese día aumentado en un 100%. El tema de las horas extras, el aumento de las horas extras del valor, es a partir de las 44 horas y hasta las 68 horas, el aumento es un 35%. Y luego de las 68 horas semanales, entonces, el aumento es de un 100% del valor de la hora. Ahora, la gente me dirá, Manuel, ¿cómo yo calculo la hora de mi trabajadora doméstica? Bueno, es simple. Usted coge el salario mensual de esa trabajadora doméstica, lo divide entre 23.83, que es una fórmula de la cantidad de días que trabajan las personas al mes, entre 23.83 y el cociente, el resultado de esa división, usted la va a dividir entre 8, que son las horas que trabaja en el día, y ahí usted va a saber cuánto es el salario por hora de esa trabajadora, para usted poder sacar el cálculo del aumento, ya sea de un 35% o de un 100%. Lo interesante también, señores, porque también hay que recalcar las cosas buenas, lo interesante de esto, de esta inscripción en la seguridad social, es que las domésticas van a empezar a tener derecho a una serie de subsidios, como es, por ejemplo, el subsidio de maternidad. Usted no va a tener que asumir esos gastos que ahora la gente lo asume por un tema de humanidad. Finalmente, Charlie, que la gente no olvide, el monto que usted va a pagar por registrar a las domésticas en la TCS mensual, que lo tiene que pagar los primeros tres días laborables de cada mes, son, usted como empleador, 571 pesos con 50 centavos, tiene que retenerle a su empleador, a su empleada doméstica, 29 pesos con 50 para completar 600 pesos entre empleado y empleador, y el Estado va a aportar 259 pesos adicionales. Manuel Canela Contreras, del bufete de abogados Canela Contreras. Manuel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Mira, este tema lo podemos continuar a través de mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram, mcanelacontreras, y en Twitter, mcanelac. Es un tema que, la verdad, todavía faltan muchas otras cosas por tratar, y ver cómo se va a ir desarrollando, por lo que si usted se queda con cualquier duda, no valga la redundancia, no duden en contactarme.